Si lloras por mí, será porque me quieres, si sufres así, será porque me extrañas. ¿Recuerdas tal vez las cosas que han pasado? ¿Qué lejos están? ¿Qué lejos han quedado? Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola. ¿Por qué me diste alas? ¿Por qué aprendí a volar? Y el amor de las manos, dejamos escapar. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola. Sola, si lloras por mí, yo no tengo la culpa. Y parte de ti, y no te olvides nunca. Recuerdas tal vez, aquel beso apurado, que te dirigía al partir, y en ti quedó guardado. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola. Tu corazón juega conmigo, niña, ¿por qué eres así? Aunque tu amor sea mi castigo, niña, no te dejaré. Quiero vivir siempre contigo y darte la felicidad. Ojos de miel, piel de papel, niña, no te dejaré. Tengo que robarte el corazón, yo no sé cómo vivir. Tengo que luchar por este amor, para ser feliz. Tu corazón juega conmigo, niña, ¿por qué eres así? Aunque tu amor sea mi castigo, niña, no te dejaré. Tengo que robarte el corazón, yo no sé cómo vivir. Tengo que robarte el corazón, yo no sé cómo vivir. Tengo que luchar por este amor, para ser feliz. Tu corazón juega conmigo, niña, ¿por qué eres así? Aunque tu amor sea mi castigo, niña, no te dejaré. Tu cariño se me va, se me va, como el agua entre los dedos. Y no lo puedo evitar, a pesar que de pena yo me muero. No me quites este amor, no me quites este amor. No me quites este amor, reconozco mi error. No me quites este amor, sin tu amor, sin tu amor no viviré. Tu sonrisa se me va, tu sonrisa se me va, ya no está, aunque trato de encontrarla. Y no lo puedo evitar, a pesar que de pena yo me muero. No me quites este amor, reconozco mi error. No me quites este amor, reconozco mi error. Tu amor se me parece el corazón, sin tu amor no viviré. Y por siempre lloraré, recordando tu querer. Tu cariño se me va, se me va, se me va. Tu cariño se me va, se me va, se me va, se me va. En chief of Stein. Regbia. 你的ired nokia. Regula.